Un operativo implementado por fuerzas federales en el fraccionamiento Bosques del Rey de Culiacán, permitió el decomiso de un arsenal atribuido a la facción de los Chapitos del Cárpel de Sinaloa, y el aseguramiento de una casa de seguridad. Las autoridades informaron que tras un cateo a la vivienda, se aseguraron 35 fusiles de asalto AK-47, 33 cargadores, 1.600 cartuchos calibre 50, capaces de penetrar chalecos antibalas y vehículos blindados, y 2.600 cartuchos calibre 7.72 milímetros para fusiles de asalto con tipo de repetición. El arsenal estaba siendo resguardado por los hermanos Moreno, operadores de los Chapitos en Culiacán de Rosales y los Mochis, ciudades en las que estaban acopiando armas para ser enviadas a las diferentes plazas que disputa el cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Identificados solamente por los sobrenombres Chavedra, Manry M7 y Scar, los hermanos Moreno son los encargados del tráfico de armamento de grueso calibre de Culiacán hacia el sur del país, y de enviar drogas sintéticas desde Sinaloa a Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades. Las autoridades además informaron, que el juez de control Octavio Alarcón Terrón, del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia Michoacán, procesó y dio prisión preventiva a los trece sicarios detenidos durante el operativo en Culiacán, que culminó en la captura de Ovidio Guzmán López el Ratón. Los sujetos detenidos el pasado 5 de enero en la comunidad de Jesús María, permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Buena Vista Tomatlán Michoacán.